Y arriba la nota, pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otra vez Y te juro que te quiero porque siempre te decí Bueno y un saludo para mis hijos De parte de unos compas De no quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Bueno y un saludo para mis hijos De parte de unos compas Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otra vez Y te dije que te quiero es porque siempre te decí Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Tududepé Se mataron los valientes allá en Tududepé Ricardo sacan los valientes allá en Tududepé Ricardo sacan los valientes allá en Tududepé Ricardo sacan los valientes allá en Tududepé Música Ay dice José María no lo tengas a la broma Música Te voy a rociar municiones como al volar hasta loma Música Sí, 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 sí Échale, échale Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Música Las dos sonaron iguales parece hacer de un cañón Música Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Música Ahora se matan los hombres al estilo divinado Música Los que matan a pie palo nunca gozan garantía Música No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Música 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 Voy a cantar un corrido alto del público entero De un valiente que de negro en mi estado de guerrero Que era rico su valentía hace contra del gobierno Música Música Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero a ver a mi familiar Y también al comandante que me quiere desarmar Música Música Llegando a soy un guerrero se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos ya no estimando tu vida Y ya sepa el comandante que ya llegó la gallina Música Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme Díganle que venga a traerme No cantarás de este lado Música Música Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi valor Quiere probar mi valor De mi pistola saber Música Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindiera la pistola Creyeron que era un cobarde Contestó en Emesio López No le brindó ni a mi padre Música Se metieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Emesio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios te quie la bendición Música A los primeros palazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Donde está la 22 El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En Emesio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Música Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya descanté este corrido De un hombre pequeño Encomarte Ya mató la gallinita A un gallo de cosas grandes Música 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 Ingeniero Música 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 Me escuché con atención Todos los que están presentes Todos los que están presentes Música Música Le diré lo que pasó Como a mediados del puente El pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Música Era un 16 de junio Música Que fecha tan desgraciada Música Música Los popó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaban Música Música Era un arroz en dos ramientos Humberto y Patricio Ramos Música Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Serán unos calentados Música 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 Se agarraron Se agarraron Se agarraron Se agarraron Frente a frente Música A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentanos Hoy juntitos sobre el puente Música Rosendo después de silla con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio, eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, estaba bien recuerdado Un enfermerá fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Pero ahora es año herido, aprovecha la ocasión Hay que vivir convencido, el más amigo es traidor Ya con esta me despido, me despido para siempre Adiós todos mis amigos, si les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Las flores de tu florero son como tú de bonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio de agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día fue de sus treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la suena Pues ya se hallaba tomando la suena Y era tu ya con un hombre desconocido Pues ya se hallaba tomando la suena Pues ya se hallaba tomando la suena Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Pues ya se hallaba tomando la suena Pues ya se hallaba tomando la suena Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Luego es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidarte no crean que están en su tierra Como el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesino de ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio aparecía José la N vino a buscar bajo ya Música Música Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían nada ver Música Hasta el lunes como la hora de la tarde Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Música Dice Raimundo algo no cerró lo que viera Música Yo te perdoné Ay, ya doble la odio de la vaina Música Música Recibo en parte del municipio de Atoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Música Ellos dijeron que allí fuera sepultado Música Que era imposible que al campo santo llegase Música Vuela a Calandria de las altas azules Música Desde a Morelos que nos regresa prontito Música Música Así le dices a los padres de la era Música Los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Música Música Hombre y mucha devoción Música A tu templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Música Que me eches tu bendición Música Música Con el alma la recibo Música También con el corazón Música Música Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha llegado Los milagros de tu virgen A mucha gente ha curado De diferentes lugares Viene gente a pendejar El día de la candelaria No se puede ni pasar A mirarse virgencita A ti compara la verdad Con la devoción más grande Mi gente tan yo te pido Siempre el cine es mi tienda Para caminar tranquilo Virgencita de los lados Yo siempre estaré contigo Virgencita de los lados Virgencita de los lados Y arriba la voz No me quieres ver Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces Que te llamaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el Y quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que ya mami Que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa Por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Y te juro que te quiero Porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el Y quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que ya mami Que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa Por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que quiero Es porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Mi vida lo hubiera dado De verlo querido así Mi vida lo hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos Fueramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoros Que se llenan y de gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a gustar Amor Amor con amor Se paga Se paga Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Si me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Lo que de pronto Se apagó Cuando salgo A los campos Me acuerdo De un amor Que yo tuve En un tiempo Hoy acuerdo Y me da Sentimiento Sentimiento Por ese grato Amor Tú eres Rica Y me llenas De orgullo Yo soy pobre Y girando A los vicios Te lo digo Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo haga ya Y échale compa Que suena esta guitarra Venga Perdón 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 Tú eres rica Y te llenas De orgullo De orgullo Yo soy pobre Y mirando Y mirando A los vicios Yo soy pobre Y mirando A los vicios Y otro amor Y otro amor Como el mío No lo has de hallar Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de alevera En cambio Yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego siempre en cobre Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dios y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando tengo sano Cuando estoy herido Fue media misión Amigo de las barras Mi nave sin timón Una vega sin amarras El atro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Es guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego siempre en cobre Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dios y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Y eso va para toda la raza Julio San Sinaloa ¡Sí, señor! Qué bonito está la tarde No hace frío Ni hace calor Qué bonito es ir a pasearme Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es más grande su pena Por culpa de mis quereres La empiezan a regañar No te apures mi chatita Ni te ves A la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Le dirás a tus papás Que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo Y se van a quedar Llorando Ya te tengo tu casita Cerca de la milpa grande También tengo una yondita Que es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran Ninguno de sus hermanos Salud para la copa Música Mira mis brazos Prenda que herida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces carillas Quiero sentirme dueño de ti Música Eres pagada Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida Y mi esperanza Yo sin tu amor No puedo beber Música Solo que el amar se seque Música Yo dejaré de quererte Música Porque en tu todo Me va para siempre Y en tus labios Está mi querer Chiquitita Solamente que el amar se seque Y dejaré de amar Verdad de Dios Música Quizá un día el destino que ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte Para esperarte A que te vuelvas Mi adoración Música Solo que el amar se seque Música Y yo dejaré de quererte Música Porque en tus ojos Vivo para siempre Y en tus labios Está mi querer Música 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 Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando Recordando los besos Que nos dimos En el río Con su voz Que está temblando Me decía Tengo frío Música Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón Música La mujer es una pera Que en el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella se cae de madura Música La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Música Querer una no es ninguna Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres engaña Cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Música 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 Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora, tu corazón de rosa Aun sigo enamorado de mi linda esposa Aun sigo enamorado de mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aun sigo enamorado de mi linda esposa Aun sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mi eternamente Que me quise separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de quitar Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aun sigo enamorado de mi linda esposa Aun sigo enamorado de mi linda esposa Música 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 Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Música Música Primero compre florero y despues lo llenes de flores Música Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música Música Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Música Música Si te gusta dame un beso que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mio, corazón dime que es mio, corazón dime que es mio, todo lo hermoso que tienes Música 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 Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque se que deje morir me de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Música Música Todas las noches cuando agarro la botella y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Música Música Al raro siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta te amo te amo y no es verdad Música Música Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estas Música 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 Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empiezan a brotar el canto Porque yo te quiero tanto, pero no lo puedo evitar Que es inútil que vuelva lo que fue ya no es Que es inútil que quieran comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Y hoy comienza mi vida, una página más Y hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más La historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y girando a los vicios Te odigo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo haga ya Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y girando a los vicios Pero digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor Y piel en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy un corraz Y nunca me entretengo Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego quiero encoderreco que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un ándigo Mi diosia y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estamos sanos, cuando estoy herido Fue media misión, amigo de las parras Mi nave es un timón, navega sin amarras El atro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, guitarras Yo todo lo que tengo lo doy un corral damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego quiero encoderreco que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un ándigo Mi diosia y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Y eso va para toda la raza Julio San Sinaloa Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor Qué bonito es ir a pasearme como la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres la empiezan a regañar No te apures mi chatita, ni te des pa' la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre Hermano Saludos para la copa de pared Saludos para la copa de pared Saludos para la copa de pared Caminame a mi abrazo, prenda mi herida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tu dulce caricia Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo beber Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Chiquitita, solamente que el amar se seque, y dejaré de amar, ¿verdad de Dios? Quizá un día el destino te ausenta, de mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra, para esperarte, a que te vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Música Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besos que nos dimos en el río Con su voz que está temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme otro beso La mujer es una pera, que en el árbol se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Música Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Querer tres engaña al cuatro, es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Música 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 Como en aquellos tiempos, de nuestra juventud Música Mi corazón añora, tu corazón de rosa Música Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Música Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Música Ya nuestro pelo negro, de blanco se le vistió Música Ya nuestros hijos vive, la juventud hermosa Música Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Música Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Música Música Que Dios te guarde para mi, eternamente Música Que no me separar de ti, solo la muerte Música Amor como este, jamás, ha de quitar Música Música Ya nuestros hijos vive, la juventud hermosa Música Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Música Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Música 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 Que Dios te guarde para mi, eternamente Música 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 Dos de mil lindas cosas Las flores de tus floreros son como tú lees bonita Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero qué bonito huelen Primero compré florero y después lo llené de flores Cómo han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, cómo han llorado mis ojos Música Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Música Si te gusta, dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, si te gusta, dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Música Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Música Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches, cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música Que mis ojos empiezan a brotar en canto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música Todas las noches, cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Que empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música Mira mis ojos, empieza a brotar en canto Porque yo te quiero tanto Pero no lo puedo evitar Música 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 y 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